Definitivamente la inteligencia artificial nos está viniendo a revolucionar muchísimo las formas de hacer, de entender y de hacer prácticas de tecnología. Uno de los retos es entender realmente los alcances que podemos hacer en nuestra organización, porque puede ser tan exitoso o tan frustrante el no encontrar ciertas cosas. Hoy la verdad es que la inteligencia artificial es un hecho. Lleva mucho tiempo desarrollándose y ahorita está en un boom donde tenemos que encontrar cuál es el producto ideal para nuestras conexiones tecnológicas. Tenemos el reto de que muchos de nuestros áreas de negocio ya conocen, incluso practican, incluso ya usan hasta para hacer presentaciones, ya hacer sus documentos con inteligencia artificial. Y ahí nosotros tenemos que tener un paso adelante porque hay que cuidar la seguridad y por otro lado que no crean que es una implementación que da un resultado inmediato. También hay que irla construyendo, hay que irla alimentando para sacar los beneficios. Pero la oportunidad de tener la inteligencia artificial, hoy nosotros en Latino Seguros, le estamos sacando ventaja, principalmente para evitar fraudes. Y yo creo que eso, cuando uno le encuentra esa ventaja, puedes potencializar cualquiera de tus productos. El proyecto fue un producto nuevo de valor latino, así es el nombre, de Antifraude Inteligente, que buscaba tres grandes cosas. Uno, ofrecer a nuestros clientes un producto muy seguro con unas tarifas muy atractivas. A cambio de ello, lo único que les pedimos es, a través de aplicaciones inteligentes, una serie de fotos para comprobar el estado del vehículo. Y ahí es donde viene la magia, porque estas fotos son tratadas y manipuladas con inteligencia artificial para conocer el estado y la situación del vehículo, para conocer su estado de salud desde el momento. Y ahí podemos determinar si están en 25, 50, 75 grados de daño para poder prevenernos ante cualquier situación. También a nuestro cliente lo hacemos que pase por una evaluación desde el buró de crédito o una situación financiera para poder tener una certeza de que los clientes que estamos contratando tengan la certeza de que vamos a respaldarlos financieramente y nosotros también de que estamos contratando personal o más bien clientes donde sean de alguna manera que puedan hacer los pagos. Pero si no lo pueden hacer, también ofrecerles diferentes alternativas para que estén cubiertos. Nuestro objetivo era cubrirlos y no que abandonaran el tener el seguro con coberturas mínimas que muchas veces no te hacen la diferencia. Entonces, eso fue lo que ofertamos. Un producto con una buena tarifa, pero con inteligencia artificial para lograr tener una evaluación en el estado de salud de los vehículos y de las personas y conocer su frecuencia, su usabilidad y sobre todo conocerlos mucho más para largo plazo estén con nosotros. El talento es uno de ellos, pero el talento no es solo retenerlo. Ahora tenemos que lograr tener muy buenas pláticas con ellos. Ya no es el talento al que le dices qué hacer. Ya es el talento que te debate, es el talento que platicas con él, incluso te propone cosas. Entonces, el futuro de todo esto está en cómo saber hacer las preguntas. Cuando tú tienes talento que te sabe hacer las preguntas correctas y no tienes incluso las respuestas, ese es el talento que necesitamos para ir creciendo porque te hace ir a investigar y ir a conocer más allá. Hoy las nuevas generaciones definitivamente ya están más acostumbradas a tener la inmediatez y a eso hay que aprovecharlo, pero hay que saberlos guiar de alguna manera. Nosotros como CIO tenemos muchos retos porque venimos de aplicaciones muchas veces legadas, como le llamamos, y tenemos que lograr una transformación digital que ya se ha mencionado mucho, pero tenemos que hacer una transformación en donde sean prácticas, ágiles y con resultados pronto. Hoy ya no es factible tener un producto en el que te esperes mucho tiempo para saber cuál fue el resultado. Prácticamente te sale el producto y tienes que experimentar y saber a corto plazo, en prácticamente un mes o semanas, si está dando resultados y tener la posibilidad de cambiarlo.